Los alumnos del primero de bachillerato B, queremos compartir con todos vosotros la alegría de la Navidad. En estas Navidades te vamos a disfrutar, con mucha alegría nos vamos a celebrar. Mirando hacia el futuro, que esperamos ilusión, creemos con esperanza, el oro y los mejor. En Navidad, en Navidad, y nos libera, con mucha alegría nos vamos a celebrar. ¡Viva! 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 ¡Viva!